Para comenzar a utilizar SoundEmpire Caster primero debemos de ir a la página que se ve en pantalla y descargar el archivo comprimido para luego extraerlo en una carpeta y abrir así la aplicación. Para configurar las entradas y salidas de audio utilizaremos un programa como Zara Radio. En él iremos a Herramientas, Opciones, Salidas y seleccionaremos la salida de misión y QE que deseemos ocupar. Luego en el Caster iremos a Settings y en Device elegiremos la opción Mezcla estéreo. Finalmente configuraremos el encoder para transmitir online. Para esto iremos a String Settings y elegiremos el protocolo y luego colocaremos los datos que nos provee nuestro hosting. Haremos clic en Guardar y en la pantalla principal nos figurarán los datos de nuestra transmisión y debajo la leyenda String Start Successfully, lo que significa que estamos en línea correctamente. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda.